Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en nuestro curso de aplicación de ventas utilizando Delphi Xe4, Xe7 y la base de datos Firebird, que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado ya habíamos creado lo que era la tabla de seguridad perfil y perfil conf y habíamos pasado lo que era desde el modelo conceptual al modelo lógico Ok, entonces vamos ahora a lo que tiene que ver con las otras tablas, vamos a comenzar con clientes Entonces aquí tenemos clientes, aquí en clientes tenemos cliente ID, vamos a tener nombre del cliente, la dirección Vamos a tener también la ciudad, el registro de inscripción fiscal o RIF, el email y el teléfono Con esto es suficiente Aquí tenemos entonces clientes, aquí pone aquí una flechita para poder seguir bajando, ahí lo tenemos Recortarlo un poquito más, allí Guardamos nuestro diagrama, tenemos clientes Pasamos ahora a los usuarios, lo tenemos aquí abajo Usuarios Vamos a ampliarlo un poquito más Aquí Cliente vamos a ponerlo por acá Perfil Usuarios Para que se vea quizás un poquito más la flechita, esta de acá, de ventas Bien Pasamos a usuarios Aquí El usuario va a tener un nombre Un correo Va a tener un login Va a tener un password Y va a tener otro campo que va a ser vendedor Y voy a colocarle o el nombre o si es sí o no Si es vendedor o no Entonces estos son los usuarios Abrimos un poquito más la tabla Y ya Este sería nuestro modelo lógico para usuarios Vamos a pasar ahora a lo que corresponde a los productos Vamos Productos por acá Y ampliamos un poquito aquí Ahí Acá Producto ID Vamos entonces El producto va a tener Ve Aquí simplemente La descripción La existencia Y el precio Ve que aquí no voy a colocar Ni descuento Ni voy a colocar tampoco Total Porque descuento Y total Van a ser campos calculados Que vamos a utilizar Dentro De la aplicación Ok Entonces allí tenemos Nuestra tabla De productos Simplemente el ID Descripción Existencia Y precio Por los momentos Ok A medida que vayamos adelantando En la aplicación Podemos Podemos ir Haciendo algunas correcciones Las que creamos pertinentes Viene la parte de ventas Cybernaut Aquí en la parte de ventas Además de tener El venta ID El cliente ID Y el usuario ID Voy a tener Nada más Adicional a esto El campo Fecha Ok Porque esta es una tabla Que nos va a registrar Las ventas como tal No nos va a decir Cuáles son los productos Porque Eso lo podemos ubicar En la misma relación Ok Y acá Lo verificamos Con el venta ID Entonces vamos a Ampliar esto un poquito más Para ver la fecha Allí Bien Entonces En el ventas items Tenemos el venta ID Y el producto ID Entonces por allí Relacionamos ventas Con productos Vamos a ampliar esto Un poquito más Y trabajamos entonces Con esta Aquí Cibernauta Voy a hacer lo siguiente Le voy a colocar Primary key A producto ID Y le voy a colocar Otro primary key más A venta ID Porque Quiero Que un solo producto Sume Este en una sola venta En una venta Determinada Determinada No quiero productos Que se repitan En una sola venta Sino que en una sola venta Se sumen La cantidad de productos Que pertenecen A Un determinado item Ok Y a una determinada venta Por supuesto Entonces aquí lo que voy a colocar Es La cantidad Que iría llevar La sumatoria De todas las unidades La cantidad Y el precio Y con eso Estamos listos Cibernauta Tenemos entonces Nuestro diagrama Finalizado Ya lo que nos Quedaría entonces Sería En el video Número 6 De esta serie Comenzar a trabajar Con lo que es El modelo Físico Tendría que ver Con la parte De los datos También te voy a pedir Un chancecito Para que me des Para revisar esto Que está plasmado Acá Está en un 80% 90% Lo puedo ver Así Por encimita Finalizado Y bueno Antes de pasar al modelo Físico Voy a revisarlo Ok Nos veremos entonces En el video Número 6 Para continuar Con nuestro curso De aplicación De ventas Utilizando Delphi XC4 XC7 Y la base De datos Firebird Te mando un abrazo Y nos vemos En el próximo video Hasta entonces ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.